¡Suscríbete! ¡Hala! O sea, sí, eh. Y 400. Lo que pasa es que tengo un poquito solo ahí al final. Bueno, lo dejo. Estoy en 101. Y un botiquinazo que me compro del tirón. Sí, voy a ponerle yo... Yo botiquin y desfibrilador. Sí, sí, voy a comprar un botiquin. Hace falta, eh. Dos boticos... Ahí, la bomba de tubo. Tenéis un pelín para darme. Me faltan... Cien. Me faltan cien. Toma. Ahí lo tienes. Va, ya está. Y las mira a refles, eh. Ya está. ¡Oh! ¿Cuánto tira? ¿De cien en cien o cómo va? Eh, creo que sí. No, 50-50. Si le das el izquierdo, 50-50. Escógelo tú todo, si querés. Ah, vale, vale. Que tenía ni menos. ¿Y por qué no me tiras de cien en cien? ¿Qué pasa? Ya, pero en billetones, eh. Esto está guapo, eh. Sí. ¡Ah, me que rent! ¡Ah, me que rent! ¡Ah, me que rent! ¡Sí, sí, sí! ¡No, wea! A tope el dinerito aquí. Que llueva, que llueva la pasta. Claro, no va que lo mate. Está... Está cargado de dinero, todo rato. Estiros cartetas también ahí, eh. Por si queréis. Está bien, panco tirador. Sí, yo ya voy full, gracias. Ah, me va a tope ya. Ahí va. Espera si, que me han dicho lo de la mejora de apoyo de equipo. Que esto es la polla, tú. Ah, sí. Mira a ver cuál es la... Lo ha comprado. Vale, ahora podemos coger más cosillas. Ah, sí, sí, sí. Por eso, darle ya. Comprar otro botiquín o lo que sea. Yo ya tenía... Vale, perfecto. Ahora sí. ¡Hostia! Ayudita por aquí, ¿vale? Hostia, el gor... El hijo puta este, eh. No entiendo lo que he hecho entonces. Lo que has hecho ha sido como... Se queda parado si nos metemos aquí, eh, cabrón. A ver. No, no, no. Se mete para adentro. No, 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 no. Si se ha quedado parado. Eso sí. Se ha quedado parado reventándome a mí. No, no. Vao, es porque ha salido, cabrón. Si te quedas aquí dentro, le zoscas aquí en la diagonal y listo. No se movía. Se ha salido y se ha movido. Eso que has hecho back, lo que hace es que las curaciones quedan más en principio. Ah, vale, vale. Sí, sí. Y las otras que hacen más daño a la granada. Además es que... Me habían dicho que no, me habían dicho que era que te da otro slot de analgésico y me ha salido inventado. Sí, es que es random. Ah, que es random, que a veces te da eso. Yo... Yo no lo sé, eh. Aumenta. Depende de lo que ponga la cabeza. Lo peor de todo es que me he quedado sin botín. Ah, no, sí, lo tengo, lo tengo el botín. Vale. A ver esto, a ver. Cuidado. Echame para ahí ahora. Buah, esta sí que está chunga. Sí, ahora me acuerdo. Sí, esta es complicada. Porque esta es de correr, vale. Hostia. Yo me he puesto una mejora de resistencia en este nivel. No, pues... Le va a venir. Hostia, en toda la boca me ha pegado, tú. Hostia, lo que hay por aquí. Pero esto es lo que es. Esto que es lo que es, manolete. ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡Muérete! Es lo que tarda en morirse en puerco. A veces se caen dos o tres tiros y otras veces... Sí, porque son dos o tres tiros que le pegas tú, pero también le está disparando todo el mundo. ¡Mira, mira, mira! ¡Otro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hijo de la puta! Y además en las tuberías, el cabrón, eh. Sí. No, el tío... La IA de los zombies son buenas, eh. O sea... ¿Ha muerto ya? No tiene. Ahí va. Buena. Get it on the floor. Get it, get it on the floor. Vale, os voy a correr el plan, ¿vale? Porque esta va a ser complicada y ya. ¡Venga! ¡Opa, bomba! ¡Cohete! ¿He sido yo? Seguramente sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Una puerta que hay, Berto, tío. Sería imbécil. Vale, para arriba, para arriba. ¿Qué coño vendrá para allá ahora, tío? Vamos a ver con qué nos sorprenden. Ah, pues... Pues no, una mierda, ¿no? Nadie. Nadie estaba... ¿Están viendo Breaking Bad o algo? Sí, no, no. Está... Está con la última temporada de Walking Dead. No. Estaba jugando en la IZ. Sí, no, no. Toma, tío. Vale, a ver. Este hay que romperlo. Pero... Y hay un gran pero, ¿vale? Vamos a tener que pasar todo estupendo corriendo, ¿vale? En plan, pero muy corriendo. Y el que quede el último va a morir, sí o sí, ¿vale? Hay que explotar e ir hacia delante. Un momento, un momento. Todo para adelante. No interesa que vuelvas y te cures con la máquina o con lo de accidente. Eso ha explotado ya. Vale. Vale, ha cruzado el puente deprisa. Pues si pone deprisa... No me paraba, ¿eh? Yo lo digo. Vamos. El que se quede el camino ha muerto. Vamos. Podéis ir por aquí arriba, ¿eh? Sí, por encima del camión. Y aguantar bien la estamina porque es una jodienda. Cuidado con ese pack. ¡Hostia! ¡Sois un hermano! ¡Hostia! ¡Hostia! Estaba mirándoos para atrás para cubriros. Vale, van a venir unos cuantos alas. ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Eh! ¡Lo has conseguido! ¡Es un héroe! ¡Es un héroe! Vamos a empezar una de vida. ¡Un game! ¡Me cago en la puta! Va. Pero eso es mejor no ser amigo pack. Tú lo sabes, ¿no? Aquí... No, no. Yo no me caso aquí con nadie. Por eso... ¡Vale! ¡Mira! Mira la casita. ¡Vale! ¡Mierda, tío! ¡Hostia! Vale. ¡Mola! ¡Tío! ¡Ni de coña! Te da cuenta, ¿no? Lo que ha servido, ¿no? Ya, ve. Aquí hay que sobrevivir. Aquí hay que olvidarse de la amistad. ¡Aquí no hay sentimiento! Bueno, intenté Casi lo consigo, ¿eh? Uy, vamos a... Os voy a matar uno de estos Vale, tenemos que hacer ahora Tenemos que llevar los C4 de estos abajo, ¿vale? Pues sí, es jodido Me van a matar, ¿eh? Me han matado, ¿eh? Pero esto es clase de mierda, ¿eh, tío? La torreta esta No, es que tiene un ratillo O sea, tú le das y empieza a dar vuelta y luego dispara Es un ratillo ahí Vale, vamos a tener que hacer algo bastante complicado Vale, que tenemos que llevar estos C4 al dentro del barco Espérate que tenemos cuatro, tío Hostia, pues espérate Mira, coja la torreta, píjate contra ese Esa, esa Mira, 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 madre Uy, va, menos mal Hostia ¡Venga, venga! ¿Qué hijo de puta hay que ser, tío? Vale, tú puedes disparar por dentro del esto Por aquí Por dentro del barco, no lo sé, ¿no? No lo sé Vale, pues tenemos tres minutillos Voy a llevar yo... Vale, voy a ver si puedo llegar para allá, ¿vale? Tengo que llevar estos C4 Sin que estemos los cuatro Vale, si me los quitas Esa, ¿eh? Perfecto Es que no veo lo que viene aquí, tío Viene muchísimo Y es que viene otro borde allá, tío A por él voy Vale Este no te va a hacer nada ¿O sí? ¿Puedes? Vale, vale Sí, sí, no, si de dónde le estoy, pero... Vale, veis si puedo No es que sea muy precisa este arma No, ahora que no A ver si puedo... Buah, está abajo el todo, tío Aquí, ¿vale? Voy a recuperar un poco de stamina Vale, encima que tengo que esperar un ratillo aquí Hostia, lo que viene aquí ahora Sí, sí que doy a los que están dentro Ah, sí, vale Voy saliendo Vale, voy saliendo Pero no veo lo que viene aquí arriba Hostia, madre mía Cómo revienta esto, tú Hostia, me queda trancado, tío Hostias, hostias, hostias Voy saliendo, ¿vale? Si me da tiempo Vale, sí, te veo ahí Toca regresar por el 12-4 Me he limpiado bastante esto, ¿eh? Mira, te va detrás un payaso de esto Cuidado de frente, ¿vale? Hostia, lo que viene aquí Hostia, vale, menos mal Voy a tener que curarme un momentillo aquí, ¿eh? Que me he quedado, un minuto 24 Vale, igual solo te salvas tú, ¿eh? Porque no me va a dar tiempo para regresar Pero bueno Se acabó Se me acabó la torreta esa ya Pues ya puedes ponerte a disparar Porque... Ahora se viene con cojonudo Vale, eso atrae Vale, si me quitas al gordo Voy contra los otros Voy Hostia, viene otro tontaco detrás, tío Vale, muerto Falta el otro Vale, tienes munición de pistola Seguro Ahí la tiene La ha dejado ahí Voy Vale, pues que queda 50 segundos No se me da tiempo, ¿eh? Vale, voy a tope Tú quédate aquí, ¿vale? Que así si coloco la carga Te salvas tú, aunque sea Vale Así nos pasamos la misión Sí A ver, es un poco repetitivo, eso sí Y se la van a pasar, ¿eh? Por lo menos esta zona sí Pues no, te creas, ¿eh? Dame un segundillo Mejor, mejor Pero para mí el héroe es virtud Ahí a tope Bueno, el héroe Ahí, héroe De la que le ha servido, también te digo Estuvo a punto El cementerio está todo lleno de héroes Estuvo a punto, no obstante Vale, que lo hacéis, ¿eh? Vale, si me da tiempo, sí Hostia, pues... Qué grande Qué grande Vale, me queda un minuto para regresar al barco Yo creo que no lo puedo, ¿eh? Ole Yo creo que tienes todo el barco para ti Cuídate en el barco, ¿sabes? No, no, el barco no Ahí, tú quédate ahí atrás Quédate ahí en la metralleta Me refiero a ahí, ¿sabes? Sí, sí Vale, vale, voy, 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 voy Ahí, ahí, ole Uff, voy a pensar que no lo conseguía, ¿eh? Hostia No, 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 el hasta mina Es lo que le opero Let's go Vale, ahí está 20 segundos más aguanta Muy buena Let's go Cuchillazo, cuchillazo a Bac Cuchillazo a Bac Un poco me lo mato a Bac, también te digo Cuchillazo Hostia, me ha matado, tú Guaja, aguanta, aguanta, ¿eh? Dos segundos, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Por favor, dime qué ha pasado esto ¿Hemos sobrevivido? Menos mal Muy buena Qué cabrones Qué campeones Qué cabrones Sí, yo pensé que lo pasaba Ese estuvo a punto ahí, ¿eh? No, no, sí, joder Que se liamos Oh, mira Mira qué mal O sea, acorralado, acorralado estamos ya, ¿eh? Sí, sí Mira, daño amigo Enfligido Tanto hirto como Tito Nada, cero Cero Nosotros un asesino puro y duro Ahí no Joder, está nada complicado Ya, ¿eh? No, 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 no Gracias por ver el video.